El Zócalo de Veracruz se transformó en una tribuna roja para ver la semifinal de fútbol mexicano en apoyo al equipo de todos los veracruzanos. Cientos de personas de todas las edades siguieron jugada, jugada el encuentro en el que estaba la esperanza de ver llegar por primera vez en la época actual al equipo tiburón a la gran final. Diez minutos de partido y se desvanecían los sueños, con el gol del Morelia que daba el empate global. Los portales del Erdo nadie se movía de su lugar, se esperaba la respuesta del Veracruz. Terminó el primer tiempo y a la veracruzana se apoyaba el de casa. Para el segundo tiempo, por poco y se consigue el empate, quedó en un suspiro. El segundo gol cayó como balde de agua fría en una calulosa noche. El fin del partido con la cara y el orgullo en alto por encima de la tristeza de la derrota. Lástima no se pudo en esta ocasión, será para la otra. Estamos para la próxima, aquí estaremos, apoyándolo siempre. Arriba, para la otra se puede y llegamos hasta donde nadie llegó. Y creo que buen papel y con cuantos lugares que estemos, todo está bien. Y para ver, que viva Veracruz, arriba, que viva Veracruz, Veracruz. Veracruz, arriba, ya está.